El Joe, Gustin, NR, Blue Sport A la gata de noche, es tu garrumba Las ladies en la disco se menean con locura Ellas me dicen dale y yo le digo toma Después de todo esto, sigamos en Caracas Caracas de noche Caracas de noche Caracas de noche El que la disco te se controla Que bailes conmigo y corras como jones Y yo vengas conmigo No importa que tú y yo seamos amigos Te lo juro por mí, por mi hermano Por Blanca Nieves y los siete generos Esta noche no te salve, que te pase la mano Y nos vamos a fuego en verano Verano, 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 fuego en verano Verano, verano, verano Caracas de noche Y por el camino Y nos vamos a hacer, que te pase la mano Caracas de noche, es una rampa, ya le dicen la disco, se menea con locura Ellas me dicen dale y yo le digo toma, después de todo esto vacilamos en Caracas Caracas de noche Caracas de noche Caracas de noche